Nelson Leitón, secretario de Hacienda del Departamento de Nariño, se mostró confiado en lograr, para el segundo semestre de este año, un importante repunte en materia de ingresos corrientes por impuestos y la comercialización de licores, debido a que este último renglón comienza a evidenciar un notorio aumento con las fiestas patronales y tradicionales en la mayoría de municipios del Departamento de Nariño. El funcionario recalcó que se espera aún la respuesta favorable de los contribuyentes en el pago del impuesto de vehículos con importantes descuentos que se mantienen hasta el mes de septiembre como un incentivo para quienes tienen deudas pendientes correspondiente al año 2010 y anteriores y puedan así cumplir con estos compromisos sin mayores contratiempos. Nelson Leitón argumentó igualmente que la fórmula de ingresos frente a los gastos de administración en el segundo semestre de este año apunta a generar importantes dividendos para el fisco departamental respecto a igual periodo del año anterior. Pues hay que decir que vamos bien, el informe que lo tengo hasta ahorita hasta el mes de mayo que ya está cerrado, estamos en un 4.5% con relación al 2012, eso nos quiere decir que parece que vamos a alcanzar las metas presupuestales y ya comenzamos la comercialización de aguardiente como históricamente se ha hecho en este mes de junio. El secretario de Hacienda del Departamento de Nariño recalcó que por otros conceptos considerados tributos menores también se espera obtener un millonario recaudo y para ello se acudiría a varias estrategias como los incentivos con descuentos por pronto pago y los operativos de registro y control para disminuir el impacto del contrabando de licores que tanto daño causa en las finanzas del Departamento de Nariño.